Recuerda descargar, ahí debajo, la aplicación lo incorporan esta noche, Eladio Carrión en concierto, Eladio Carrión, anoche fue todo un éxito, y bueno, esta noche es la última función, feliz año a todo el que nos sigue, gracias por el apoyo, Yaritza Valdés, cuéntame, ¿qué es lo que...? Mira, tú sabes que yo estuve viendo unas historias, unas publicaciones que estuvieron haciendo en la página de Casimira, donde parece que Nabila Tapia está involucrada en otro problema con las mujeres. ¡Qué raro! Nabila Tapia, primera vez que escucho eso. Hermosa, Nabila. Sí, yo entonces... No, tú no puedes darle porque él es de un hermano tuyo, sigue. El día, chico. A él no le importa eso. Se lo llevaron. Entonces, a mí, yo recuerdo que una vez aquí se hizo un Fogoneando, donde Fogon habló de esos inconvenientes que ha tenido Nabila, y al parecer llegan otros más. Ella tiene un inconveniente con una chica, ¿de oye el nombre? ¿Como Laro? Ella se llama Kathy Barbie, según está en... Ah, pues fue, se tiraron cosas en público en Instagram. Exactamente, la muchacha estaba acusando a Nabila de que usaba ropa prestada de ella. No, pues eso debe ser mentira. Y se dedicaron, parece, a varias historias. Y ella dijo públicamente que a Nabila le... Sí, y hasta subió una foto diciéndole a Nabila, qué linda te veías con mi vestido fengue. Subió otra foto de ellas dos como juntas, o sea, en una cama. Qué linda te veías fingiendo ser mi amiga. No, y que el chimi arranca por otra cosa y termina por sacarle los trapitos al sol con la ropa. Sí, pero yo no creo que Nabila... Pero... Una ropa. Y señorina... Las mujeres se piden todas ropas prestadas, que tengan dinero. No, tú sabes por qué es que también yo creo que ella le dio duro, porque hace un tiempo, ella en un sintabo, me parece que tenía un clóset de 13 millones. Me parece que fue, dijo, tú con un clóset de tantos millones y pidiendo ropa prestada, no sé qué cuánto, entonces por ahí va... Pero era amiga o conocida, porque una amiga no tira otra palabra. Bueno, ella dijo, qué linda te veías disfrazada de amiga, durmiendo en mi cama, en mi torre, usando mi carro, pero ven, devuélveme lo que es mío y te llevaste de mi carro. O sea, ella estaba desacreditándola por... Pero es que pasó para que llegara ahí. No, lo que pasa es que son dos amigas, tú vas, yo voy a casa y a Arice, yo puedo dormir con Arice, y ella me presta la ropa, ahora yo tengo que devolvérsela. Ok. Claro. Vamos a poner orden en el desorden. Dime, Fogondame. Dios mío. Nabila siempre tiene un problema con alguna amiga. A mí me parece que hay un problema de Milk, porque... Ay, Dios. Es que... No, no, por nada. De mil pesos, Eduardo. De mil pesos. ¿Qué hace? Sí. Ella le prestó algunos mil pesos y ya. Mil doscientos. Mil doscientos. Sí, señores, porque tengo por entendido que como que Nabila ha tenido supuestamente una relación sentimental con el marido o el prometido de Loraine, que es la modelo. Entonces, Nabila siempre... ¿Tiene pareja con Loraine? Claro que sí. ¿Con el que está de Navila? Bueno, no sé si ya son... Supuestamente. Esa muchacha, o sea, la veía mucho en la red y como que se recogió. Ella es muy, muy bella, Loraine. Pero te diré esto, Luigny, te diré esto. Como Nabila tiene mucho hate, quizás van a decir que no tengo la razón, pero se ve bajo de parte de la otra persona publicar ese tipo de cosas. O sea, el que ella le había cogido ropa prestada y eso se ve bajo porque ella era una amiga. Yo entiendo que siempre va a existir una manera de tú resolver un problema sin tener que tirar esas cosas. Si tú me dices que es un problema mayor, pero eso de que de ropa y de que se usó mi cartera, eso se ve feo. O que si dormiste en mi casa, que usaste mi vehículo. Hay que ver el abuso de confianza. O la traición también. Mi amor, pero es para mí, para mí, porque cada quien tiene un concepto de amistad. Eso no se ve bien. Yo lo resuelvo de alguna manera. Por eso le digo, eso es un problema de Milk. ¿Por qué que Navila tiene un problema de Milk con todas las mujeres? Muchacha. Bueno, no, no, todas las mujeres. Mi amor, eso es lo que está. Yo no me lo estoy inventando. De 1200, pues. Yo no me lo estoy inventando. Ella no contó qué fue lo que pasó. ¿Por qué tú miras para allá, Luig? No, bueno, para no desconcentrarme. Ella no contó qué fue lo que pasó, pero tuvo que ser un problema muy grande para ella desatar eso. Tú quizás dice que no lo haría, pero te da la ocasión de que tú llegas a tu casa y te encuentras ya risa. Dice que con el marido tuyo. O hablándole por el whatsapp. Sea lo que sea. Uno no sabe qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que Fogón está diciendo. Casi mira, casi mira, así se sabe el bochincha porque ella fue que lo publicó. Miren, lo que pasa es que. Simple y sencillo. No son amigas nada. Yo puedo pelear con un amigo mío heavy y yo no me voy a poner a poner como. No, lo único que depende es lo que estoy diciendo. Depende lo que sea. Tú no vas a hacer eso. Un amigo no hace eso. Hay que ver por qué lo hizo. Pero entonces tú me dices que también en el Ligo hay otra gente. Justamente quien mencionó Fogón, Loraine, publicó unas historias diciendo que hoy hay que hablar. Después justamente del tema donde suben una foto o un video, me parece que era donde se ve Nabila con el prometido de Loraine. Pero que eso no es de ahora. O sea, será que Loraine se enteró ahora. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Y qué pasó con el italiano? Porque Nabila estaba fabulosamente disfrutando con su novio italiano. ¿Qué habrá pasado? Bueno, tú sabes que yo, esta vaina, yo creo que Nabila, esa muchacha, ella no sabe en el nivel que ella pudo haber estado. Y está a tiempo. Y digo pudo, y pudo, porque es una muchacha muy seguida, bellísima. Para mí una de las mujeres más bonitas de las redes. Se ve fina y todo, además de lo que pudo lograr con mi belleza latina, fue la vaina. Nuestra belleza latina. Nuestra belleza latina. Fue pareja de uno de los artistas maduros de este país, que eso también le sube el nivel. Ustedes lo saben. Y ella lo bajó solo. Le sube el nivel a ella. Coño, para andar por las redes que la tengan acabando y que por el trapito de ropa, eso no está. Y la acaba más. La acaba más por lo que dijo Yarisa. Ella fue a un sin tabú y ella mostró el closet a Jessica Pereira. Sí, pero que todo el mundo sabe que ahí se le ponen tevia todo. Y sobre todo que se hizo viral lo del clóset. Pero mi amor, una mujer que tenga un clóset con tantos millones de pesos no puede estar donde una amiga yendo a buscar marcas para tirar su foto. Mire, Fogón. Esto es mucha ratería. Yo ando aquí a cada rato sin menudo y yo le digo, Eduard, tú tienes 500 pesos que me prestes ahí. Carlos, préstame 100 pesos. Va a seguir. Eso no tiene que ver. Pero te estoy diciendo, no lo estoy viendo mal. Eso no tiene que ver. Si no, que le sucede por lo que ella hizo con el clóset. De ropa, ya dijo. No lo tiene cara en Japón. Ay, señores, por favor, todo el que conoce a Navila sabe que habló mentira en el sin tabú. Navila está raneando demasiado. No lo tiene cara en Japón, lo va a tener ella. Navila está raneando, lo estoy diciendo hace mucho tiempo. Pero una gente raneando va a tener los vehículos en lo que ella anda. Pero, Luín, ¿y tú sabes que eso no también hace unos meses de que la habían sacado de un apartamento? Por favor. Hay muchos sonidos feos. Fácil, fácil. Toda la gente de la farándula, todos los faranduleros aquí en la República Dominicana saben que Navila no tiene nada. Fácil. Eso pasa cuando están en el medio mucho jodiendo. Si estuviera en su casa tranquila, recogida, trabajando, yo creo que no le pasa nada. Que limpiesse el círculo. Que limpiesse el círculo y ya. Porque entonces, el video que está con una gente ahí, ¿quién lo graba? Una gente cercana. Claro. Porque no son amigos, te dije al principio, no son amigos nada. Son vainas del medio. Un amigo no la tira para adelante, no graba. Y cuando viera a ver, hay un saludo. Fogón puede entrar ahí, el extra, un celular inocentemente. Fogón, buen día. Hola, ¿cómo tú estás? Va, va. Mierda. Grabaron a Luis, ni saludando, pesando a Fogón. Es un saludo. Y la gente va malinterpretada. Entonces, ¿quién lo hizo mal? El que graba el video, que del círculo tuyo, lo tira con una mala intención. No son amigos nada. Y la graban peleando y toda la vaina. El que hace cosas premeditadas. No, y sobre todo, y sonó con el tema cuando le dieron los tiros en la discoteca. Ay, sí. Al muchacho, cuando mataron al muchacho. A Nabila es cantarosa. Oye, bien, en un moro, Nabila lo guandule. Ella siempre está donde hay una situación. Pero tú que la, tú la llegaste a tratar algo. Sí, claro. Es una gran persona. ¿Qué hace Nabila? Oye, Nabila, dale van de esa gente. Ella es un muchacho grande, Luis. Ni real, real. Nabila es un muchacho grande. Nabila es alguien que no piensa bien. Ella no piensa como tú y como yo y como todo el mundo. Debe de quitarse un tiempo. Claro. Y creo que buscarse. Es una mujer muy atractiva que debe de tener muchos pretendientes. Entonces, trata de centrarte en uno que te quiera por lo que tú eres. Y quítate. Espero que ella no le responda a la amiga. Que ella como que lo dejé ahí. No responde, pero ella está respondiendo. Pero ella le respondió. Ella le respondió. Con tú y vide una tiradera. La respuesta. En Nabila le puso cosas, por ejemplo, deja de estar comprándole regalos a mi hija para después estar hablando, mierda, que por eso estás como estás. Mejor limpia tu casa, por ejemplo, dijo. Y en la casa donde ella durmió, tú supieras. Y en pleno siglo XXI, deja tu hijo solo para irte a escondidas a RD y que tu amiga te lo cuide. Bueno, ella está entrando. Por eso es que yo no tengo amigo a nadie. Yo me la paso sola en este medio. Porque aquí nadie es amigo de nadie. Yo no soy quien para aconsejar a esa muchacha, pero Nabila, piensa en tu niña. Que Dios te la bendiga. Que es el futuro tuyo y me imagino que es la persona en la vida quien más tú amas. Y esto no está bien, que cuando esa niña tenga uso de razón, vea esos comentarios. Es un simple consejo. Yo sé que tú no lo vas a tomar ni soy la persona indicada para dártelo. Pero tú eres alguien que de verdad, fuera de todo esto, es una muchacha muy bonita. Que cualquier hombre que quisiera quizá tranquilizarse, si ella lo toma en serio, lo haría. Pero, coño, tantas cosas así, tantas vainas raras, hace que hasta a la misma gente que la admiraba en un momento le falte el respeto. Mira, si esa muchacha se ponía para los medios de comunicación, hoy fuera una de las figuras más establecidas. Oye, te dije que de talento y vaina. Cuando esa muchacha se hizo famosa, poca mujer era una figura en este país. No, y en el caso de cuando ella era pareja de Miguel Ángel, estaba ready, estaba tranquila, se le tenía su vehículo bacano, se le tenía su empresa, porque en un momento ella emprendió con una cosa de maquillaje. Sí, claro, claro. Tú sabes. Entonces, si usted ha tenido ese flow, trata de mantenerse así porque se te da la cajeta en cualquier programa porque ustedes dan de qué hablar. Y mira, haciendo una... Y unos jeans ella hizo. Sí, también. Unas retrospectivas que se dice. Sí, sí. No, esa palabra no está. Sí, adelante, José Laluz. Cuando esa muchacha estaba con Miguel, o sea, todos los tigres, diablo, esa tipa, qué dura. O sea, la mujer... Estaba en el top. La mujer de un artista, la mayoría de tigres, aunque no la codicen porque uno respeta, pero la gente la veía como grande. Claro. Ella se alocó. Ella se alocó. Una bonita pareja. Mira, la niña cuando nació. Pero ahora el concepto de toda la vaina que ha pasado y la han involucrado, que muchas han sido falsas, porque también ella la pone... Ella está en esa silla y pasó un lío allá en la 27. Nabila se sentó ahí. Ya tú sabes que todo el mundo se lo pega. ¿Y qué busca ella en esa silla? Por eso, porque está muy en el medio, vaina home. Eso es lo que son dos, tres pesitos. Dale bandas de negocio, Nabila, y ponte para ti. Ya. O que me llames. ¿Para qué? En este programa, ella tiene una silla, Nabila, si ella quiere. En este programa. Ella entra en una silla y yo me voy de la otra. Así de simple. ¿Tú no harías un programa con Nabila? No. Pero ella no es enemiga tuya. No me interesa. Tú la sientas y yo me voy. No, la pongo un día que tú no vengas, tranquila. No importa, que yo no venga. Míralo como una muchacha que puede hacer un trabajo bonito. No, yo no estoy diciendo que no. Está bien. Ella lo puede hacer, lo único que el día que esté yo no estoy. Con eso que tú hiciste. Así que ya saben, fogoneando con Nabila Tap. ¿Cómo se va a llamar la sesión? Fogoneando con Nabila Tap. Cuando vea a Nabila, porque la vamos a apoyar, y le voy a pagar el menos que a ti la mitad. Y la va a pagar. No, está bien. Va a cobrar más a Nabila. O sea, hasta mañana. Tú le vas a pagar la mitad de lo que me cobran aquí. O sea, 50 mil pesos le vas a pagar. ¿Por qué me cobran? El día empieza con pila. Y pila. Techo de luis mi corporal.